Amo y nada, le cante que jamón, le cante yo jamón Acabó de mi oculta, si yo no lloro tú Asa unang gabi, pili mo'y wangu Si adalán na sito, si adalán na sito Asa unang gabi, pili mo'y wangu Asa unang gabi, pili mo'y wangu ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!